Mayonesa McCormick Porque, ay, perdón Hellman's, Hellman's, Hellman's Qué brutos, güey Que además de darle un delicioso sabor, contiene natural ¿Hablaste con la niña? Sí, amor Háblame en español, por favor, porque no te entiendo Perdóname Soy ñurca ¿Soy ñurca? Sí, sabes que soy ñurca Pero ñurca no habla el inglés claramente Y si me hablo en inglés no te entiendo, mami Sí, voy a hacer Porfa ¿Qué vas a hacer? ¿Vamos a desayunar? Sí Ok Ese chamujo ya sabe que yo lo descubrí Por eso me está hablando en inglés ¿Eh? Para desubicarme, pero mira Por aquí ¿Sí utilizas ropa de Tepito o de tianguis o de paca? Nunca he ido, nunca he ido a Tepito, fíjate que no Pero quiero ir, a ver, por favor, quien me pueda llevar Yo quiero ir, quiero estar ahí, quiero comprar, claro que sí Oye, hablando de clase y elegancia, la señora La elegancia no se lleva No es en lo que traes puesto Naces o no naces así No eres más Si vas y compras en lugares caros Ni eres menos si vas y compras en lugares baratos Es que no ese es el tema Bien Con todo el cariño ¿Me vas a llevar? Claro ¿Me llevas? Yo voy, yo voy feliz Yo voy Pero de veras, es en serio Por favor Yo feliz ¿Sabes qué te dice mi zapuerca? ¿Sabes que tengo una aplicación donde puedo localizar tu IPA y saber dónde estás y quién eres? Pero bueno, no problema No me vengas con esa cosa que es porque la salsa verde o roja ¿Eh? ¿Qué tiene que ver una mugrosa salsa de chile con lo que yo te quiero? ¿Puedes hablar en inglés? ¿Sí? Sí Estoy feliz de conocerte tu Bueno, así fue mi historia ¿Cuál es tu nombre? Soy Heaven Music ¿Y cómo edad eres? Sí, estoy bien ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Hay otro sistema inglés británico Tengo que decir que estoy muy sorprendida Creo que una de las cosas que más aprecio es lo diferente Tener whistle notes es un trabajal Y hay que aprender a utilizarlos en el momento correcto Pero traduce lo de whistle notes Whistle notes, sonido y silbido, es voz de silbido ¿Falsete? No Falsete es casi como una voz de cabeza Y el whistle notes son notas casi imposibles de cantar Haz una, haz una que lo veamos Eso sí que es arte, hija ¡Toma whistle! ¡Bravo! ¿De qué puesta de la calle sacaste esa ropita pirata? De la quinta avenida, mona Mima y yo nos fuimos el fin de shopping a Nueva York Digo, para demostrarte que yo sí soy la más fácil del cole Ay, pero como siempre tú tienes que ir corriendo tras la moda Cuando a mí la moda me busca Estoy invitada a la venta exclusiva de la boutique Que es para sus fashionistas más destacadas Qué pena, nena Pero no te preocupes Seguro te van a invitar a su temporada de rebajas Bye Una idiota No Pero esto no se va a quedar así Bueno, la mejor parte de ser mexicana Y ser latina Es que no necesitas una excusa para ser espisa Yo soy el tabasco Yo soy el espisa No soy muy fan del efectivo Odio las monedas Odio tener monedas O sea, como que siento que Aparte que huelen muy feo Y ya saben que yo no puedo con los olores No sé, no me gusta tener monedas ¿Qué países conoces? Italia Europa Noruega Finlandia Nueva Jersey Panamá Nicaragua Oxford Muchísimos países, güey Yo soy de abrazar A mí me encanta abrazar a la pareja Con la que estoy La abrazo Pero la verdad Aquí hay una cosa Que muchas veces Ustedes mujeres no se dan cuenta Yo paso mi brazo Abajo de la almohada Para abrazarla Y la abrazo con la otra mano Claro Pero resulta que después de un rato Se te duerme el brazo Sí, eso es de salud Entonces tú quieres Tú quieres seguir abrazando a tu chava Pero ya tienes el brazo Más tieso Que muero de cementerio Español viejo O sea Entonces ya quieres sacar Ya quieres sacar tu brazo Así poquito a poquito Porque ya lo empiezo a sentir como rama Y eso luego las mujeres No se dan cuenta Pero yo Me abrazo como unos 40 minutos Y ya luego Cada quien a su esquina Porque si no Es más difícil No puedo imaginarme la vida sin ti Y por tu amor Soy capaz de cambiar eso y más Te amo, Héctor ¿Te gustó? Es precioso Pero no puedo aceptarlo Pero no puedo aceptarlo Me quedo solo con la tarjeta Porque dice lo que yo espero de ti Eso es lo que realmente importa No, por favor Rubí, acéptalo No, Héctor La única joya que puedo valorar En estos momentos Es tener junto a mí A un hombre que me respete Lentes Siempre van a estar muy por debajo De nosotros en la moda Bye Bueno, chicas Bueno, les voy a enseñar Inglés Bueno, voy a decir Algunas Voy a poner Unas anunciadas en español Se los voy a decir en inglés Ok Por ejemplo Mi vida Eres tú En inglés es My love is yours Yo vivo en tu corazón I live in your hair Mi cabello es hermoso My hair Is beautiful Suenan casi malo Bueno Pues este Ahora Voy a hacer Un en vivo I do One On live Bien Pues yo me da mucho gusto Porque para empezar el carnaval Yautepé Bien emocionada Porque la verdad A mí me encanta el brinco de chinelo Y por eso vine de la chamba Me vine de volada Porque no me voy a perder El brinco de chinelo El carnaval Yautepé Morelos Vamos con todo Vaya discurso que se ha aventado Y el ánimo con el que están aquí Para el pelear del chinelo ¿Qué espera de este carnaval? Pues lo mejor Que el año pasado De verdad Va a estar bien padre Porque va a venir Mijares Ahí estaremos En la primer fila